Desde enero no hemos registrado un nuevo recorrido de avances de la línea 11 del trolebus, y en todo este tiempo hubo realmente bastantes cambios significativos en su avance de obras. A lo largo de este video analizaremos cómo ha progresado esta obra, ahora con la novedad de que tanto el gobernador del Estado de México como el presidente municipal de Chalco confirmaron que esta obra quedaría lista para julio de este año. Es decir, según la palabra de ambos mandatarios, la obra quedaría dentro de cuatro meses, pero la verdadera pregunta es ¿será posible? Lo iremos analizando a lo largo de este video. Primero hay que recordar algunos datos básicos de esta obra, contará con una flotilla de 102 trolebuses articulados, con un costo de 1.400 millones de pesos adquiridos por el gobierno federal. Estos pretenden llegar en los meses de abril a mayo. Para ponerse a prueba sobre esta línea 11, que tiene una longitud de 18.5 kilómetros con 15 estaciones, donde estiman el tiempo de traslado sea de 45 minutos en un servicio ordinario de terminal a terminal y de 33 minutos en un servicio expreso. De momento no hay mayor información sobre este supuesto servicio expreso. Las 15 estaciones que conformará esta línea 11 serían las siguientes. Terminal Santa Marta, Los Reyes, La Caldera, Apolo Calco, Eje 10, Avenida Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, Oriente 50, Vicente Guerrero, Chalco Centro, José María Martínez, Amalinalco y Terminal Chalco. Empecemos a analizar los avances de esta Terminal Chalco. Desde este punto podemos apreciar grandes cambios en el terreno donde será el patio de encierro para los trolebuses. Además de que en los primeros segundos, al fondo a la derecha, podemos alcanzar a observar el inicio del levantado de una estructura metálica para edificios dentro de la terminal. Del lado izquierdo alcanzamos a ver una estructura masiva metálica de acero, que se encuentra a la altura de lo que sería la Terminal Chalco y su Cetran, aún sin reconocer del todo de qué será esta estructura. A la misma altura, pero metros más adelante, observamos maquinaria trabajando para el levantado de columnas para el trolebús, para circular sobre el camillón central de la carretera federal México-Guautla. Ya de este lado de la carretera, observamos cuatro columnas en proceso de construcción para el paso del trolebús. La última ya se encuentra construyendo su cabezal. Sobre este camillón central de la carretera, apreciamos una gran cantidad de material de construcción y remoción por donde pasará el trolebús, hasta llegar a lo que será la estación Amalinalco, punto en el que podemos encontrar el perímetro de lo que abarcará la estación. De momento, con la construcción de los cimientos de la estación superficial. Incorporándonos a la avenida Cuauhtémoc, encontramos al instante una pequeña sección de concreto hidráulico, sobre el costado norte del Parque de los Mariachis. En gran parte de esta sección de la avenida Cuauhtémoc, se encuentra excavando el terreno para la colocación del concreto hidráulico. Pasando la calle Tierra y Libertad, observamos un avance mixto, predominante en la conclusión del concreto hidráulico, que al momento se encuentra confinado, siendo uno de los intertramos más avanzados en cuanto a la colocación de concreto hidráulico. De este modo, llegaríamos a la tercera estación de esta obra, José María Martínez, que de manera similar a la estación Amalinalco, únicamente apreciamos varilla de construcción para los cimientos de la estación. El trolebús en sentido Santa Marta se desviaría sobre la avenida José María Martínez, mientras que dirección Chalco continuaría sobre la carretera Chalcotlahuac o avenida Cuauhtémoc Poniente. Los avances del concreto hidráulico sobre esta zona son mixtos, en algunas secciones ya se encuentra finalizado, mientras que en otras sigue aún en proceso de culminación, aunque en general la balanza se encuentra más inclinada sobre el concreto ya concluido. Arribaríamos a la estación Chalco Centro, exclusiva del sentido Chalco por lo que se sabe al momento, donde seguimos apreciando únicamente la excavación donde se encontrarán los cimientos para la futura estación. La calle de Álvaro Obregón sigue confinada, pero con un avance casi finalizado de su concreto hidráulico. Una vez incorporándonos a Solidaridad, encontramos trabajos similares a los que hemos estado apreciando a lo largo de estos meses, que son los trabajos de la ampliación de la avenida y obras inducidas, pero en esta ocasión con una menor intensidad, ya que esos trabajos están casi finalizados. Del otro lado, en la parte central de la avenida se observa con mayor protagonismo la obra de la consolidación del concreto hidráulico para la futura circulación de trollebuses. En esta sección apreciamos únicamente un solo carril para la circulación del trollebus en dirección Chalco. Pasando la avenida José María Martínez se incorporaría el trollebus dirección Santa Marta, además de que llegaríamos a la siguiente estación, Vicente Guerrero. Esta estación ha sido uno de los puntos que mayor avance ha tenido a lo largo de estos dos meses, porque podemos alcanzar a observar los dos cuerpos que conformarán la estación, además de los carriles de concreto hidráulico en la sección central entre los cuerpos de la estación. Y para rematar, al final de los andenes encontramos un avance considerable en el levantado de muros de tabique para los cuartos técnicos al final de las estaciones. Únicamente como observación y opinión, sería ideal que las estaciones de doble cuerpo se cuente con un puente de intercambio de andén como lo hace el Mexibus, sobre todo para las dos estaciones entre Chalco Centro, para que pueda haber una correcta circulación de usuarios entre este punto que únicamente contará con un cuerpo en dirección Chalco, y así un usuario si quisiera ir a Chalco Centro desde la terminal Chalco, pueda descender en Vicente Guerrero para usar el cambio de andén e ir en dirección terminal Chalco y puede llegar al centro sin complicaciones. Siguiendo con el recorrido ya contaríamos con los dos carriles de concreto hidráulico para el paso del trolebus. Incluso podemos observar a lo largo del camellón central entre los dos carriles las zapatas para la colocación de los postes de trolebus en la zona central. Llegando a la estación Oriente 50 encontraríamos un avance notorio en los cuerpos de la estación. El concreto hidráulico entre los cuerpos aún no se encuentra terminada, pero los cimientos de las estructuras sí lo están. En la parte final de los andenes alcanzamos a ver las varillas que servirán para el levantado de los muros de los cuartos técnicos para el trolebus. Metros adelante a Oriente 50 encontramos una estructura de concreto, que con la información que tenemos disponible al momento no sabríamos determinar qué funcionalidad tendría, puede ser un cárcamo para agua o unos cimientos para una subestación eléctrica, pero esto lo iremos descubriendo con el paso del tiempo de la obra. Pasando esta estructura seguimos con la consolidación del concreto hidráulico en el intertramo a la siguiente estación. Este avance ha sido muy considerable, teniendo gran parte del concreto hidráulico ya terminado. Así llegaríamos a la estación Parque Tejones. De forma similar a la estación Vicente Guerrero se encuentra en un estado realmente avanzado. Aún no se termina de consolidar el concreto hidráulico entre los andenes, pero los cimientos ya se encuentran finalizados. Además de que los trabajos en las partes finales de los andenes en cuanto al levantamiento del muro de tabique se encuentra realmente avanzado, atreviéndome a decir que Parque Tejones ha sido el punto de obra con mayor avance en este último par de meses. Terminando la estación Parque Tejones no encontraríamos más obras de ningún tipo para llegar a la autopista, estando este tramo sin avances, lo cual puede ser un símbolo de advertencia si es que se desea concluir esta obra en cuatro meses, ya que se tiene que hacer un viaducto elevado para incorporarse a los carriles centrales de la autopista México-Puebla. Ya incorporados a la autopista, realmente encontramos trabajos muy avanzados para la consolidación del concreto hidráulico. Desde donde iniciaría la incorporación de Parque Tejones a la autopista, se encuentra terminado el concreto hidráulico hasta la estación Puente Blanco, punto de obra donde igualmente se encuentra muy avanzado comparado con el último vídeo de avances, con la excavación para los cimientos y el inicio de armado de varilla para la estación y sus cimientos. Pasando al Puente Blanco, el avance del concreto hidráulico sigue siendo similar, está terminado salvo un par de parches que aún siguen sin el armado. Estando en la estación Puente Rojo, observamos la gran excavación que se encuentran realizando para la consolidación de la estación, con el levantamiento de la varilla para los cimientos de la misma. El siguiente intertramo igualmente se encuentra finalizado en cuanto al levantamiento de concreto hidráulico, además de las zapatas para el sostén de los postes del trolebus. La estación Avenida Coctemoc tiene un avance similar al resto de la autopista, con las excavaciones para la estación central, con el levantado de varilla para la construcción de sus cimientos. El concreto sigue estando en un estado similar hacia Eje 10, prácticamente finalizado en grandes secciones. En la estación Eje 10 alcanzamos a observar los inicios de trabajo para el cimentado de la estación, sin mucho más que detallar por más que la maquinaria y equipo existente en la zona. Pasando el Eje 10 se observa el inicio de trabajos para las zapatas de cimentación para las columnas que sostendrán el viaducto elevado del trolebus, tanto en el caril central de la autopista como en los laterales. En este punto se pueden observar a las perforadoras trabajando para la construcción de estas zapatas de cimentación, además de que se encuentran una gran cantidad de mallas de acero para la posterior colocación para la conformación de las columnas del viaducto. En lo que será la estación Apolo Calco no encontramos avances destacables que mencionar sobre la obra, pero pasando este punto sí seguimos observando trabajos en la perforación de hoyos para la colocación de las futuras columnas en el tramo elevado. Estos hoyos en esta parte de la obra son todavía más evidentes y están cubiertos por elementos de confinación temporales. En la estación La Caldera de nueva cuenta no encontramos avances destacables por mencionar. Desde la estación La Caldera hasta la terminal Santa Marta ya no encontramos más avances por señalar sobre esta obra del trolebus de Chalco. En la terminal aún se encuentran trabajando para la estación Santa Marta pero de la línea 10. De la línea 11 aún se encuentran sin iniciar trabajos. La estación de línea 11 hay que remarcar que se encontrará en la parte superior del puente de la Concordia. Realmente los avances vistos en este último par de meses sin duda han sido más que destacados. Quisiera conocer tu opinión al respecto sobre estos avances, pero sobre todo si tú crees que esta obra quedará lista para julio de este año. Te recuerdo que si quisieras ver este video de avance de obra con mayor detenimiento y calma te dejaré en una tarjeta el video que hice en mi canal secundario donde se muestran los avances de una forma más relajada y tranquila. De mi parte eso sería todo por este video de hoy. Muchas gracias por haber acompañado este hasta el final. Recuerda de suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis si apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.